la radio por internet. Muchas gracias por estar conmigo, acompañándome, les pido por favor que ahí nos regales un like o compartas esta transmisión. Y tenemos esta tarde, esta tarde a licenciado Juan Carlos Certucci Romero, nos acompaña de Movimiento Ciudadano, candidato a esta alcaldía, a esta alcaldía de Reynosa. Así es, aquí nos acompaña. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy bien, muy contento. Ya jueves, jueves de la tercera semana de campaña, ya casi llegamos al ombligo, a la mitad. Estamos muy contentos por el crecimiento y la aceptación que ha tenido Movimiento Ciudadano. Y sobre todo esta aceptación y crecimiento está debido a que la gente se da cuenta que los partidos políticos tradicionales, digamos los partidos del poder, pues la verdad es que les nos ha quedado muy, pero muy mal. Y bueno, y Reynosa ahorita se encuentra prácticamente en medio de una lucha de poderes, ¿no? Tenemos el caso del estatal que se pelea con el municipio, municipio con el estado, el estado, federación, todo el mundo se saca la lengua, que tú me hiciste el feo, que yo soy más fuerte que tú. Estamos en medio de una lucha de egos, donde lo único que pierde es Reynosa. Y dentro de esta lucha de egos, entonces, ¿dónde está la ciudadanía? Que es donde salen ustedes, ¿no? Salen ustedes a conocer esa ciudadanía que adolece de muchas cosas. Claro, sin duda. La gente, mira, ya a través de las redes sociales, la radio, los diversos medios de comunicación, la gente ya cada vez se da más cuenta de lo que sucede en su entorno, ¿vale? La gente ya no puede ser engañada, engañada como sucedía anteriormente que los medios de comunicación eran controlados o manipulados, digamos, por grupos de poder. Entonces, hoy en día, la gente sabe, sabe lo que está sucediendo, sabe, tienen el sentir, saben que Reynosa ya no aguanta más y han notado que Movimiento Ciudadano representa una opción realmente, como bien lo dice, una opción realmente ciudadana, ¿no? Ven los candidatos, no solamente un servidor a Juan Carlos Sertuche como candidato alcalde, ven los otros candidatos, cuatro diputados locales, los dos federales, inclusive el Cabildo, como gente realmente valiosa, gente que realmente quiere Reynosa, gente que realmente vive aquí y que no son las mismas caras de siempre, que es lo que tenemos en los famosos grupos de poder, ¿no? Claro, claro. Oye, y dime, ¿Movimiento Ciudadano viene fuerte para ese 2021? Víjate, ahí te va. Te lo voy a resumir por qué viene fuerte. Movimiento Ciudadano decidió en su momento no hacer alianzas con ningún partido político. Esa es una importante. Sí, pero no solamente en Reynosa ni Itamoripas, a nivel nacional, dijeron a chiflar su mauser todos los partidos políticos, el PRI, PAN, PRD se unieron, como se hace cuenta que se unió Batman con el Guasón para matar a Pingüino, cabrón, o sea, cuando digo todo, Pingüino que era morena dijo, sabes que voy a agarrar las obras, a ver quién quedó y le echen a Verde y pez y... Sí, sí, sí. Entonces, como el señor Carepa empezó a agarrar así... Ya revoltijo. Y Movimiento Ciudadano dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos solos. La única alianza que nos importa, eso fue en septiembre del año pasado, dijo, es con la ciudad, punto. Es momento de ir para el futuro, construir un puente de comunicación con la gente, que la gente vuelva a creer los partidos políticos y se han sacado. Y sobre todo eso, que vuelvan a creer. ¿Qué te dice la ciudadanía cuando te acercas a ella? No, no, pero déjate el comentario. Entonces, a raíz de eso, de lo que hizo Movimiento Ciudadano, al día de hoy tenemos que Nuevo León va en primer lugar, Campeche va en primer lugar, Colima va muy competitivo, Chihuahua va muy competitivo, la ciudad de Guadalajara se pinta naranja, o sea, en esa, este efecto, esta edición, ha hecho que Movimiento Ciudadano se convierta en una opción real, no solamente en reinos, sino a nivel nacional, ¿verdad? El crecimiento ha sido impresionante, es como espuma, ¿no? ¿Qué me ha dicho la gente? La gente está harta, la gente ya está hasta la, ¿se puede hablar así? Hasta el tope. Hasta el tope, la gente ya no aguanta más, la gente sufre mucho, la gente quiere ya un gobierno, pues un gobierno que no haga imposición, ¿verdad? Venimos de un gobierno donde a la gente se le ocurre que vamos a hacer un puente con unos arcos con madre, que porque vamos a aparecer San Francisco, región 4, con un Golden Gate, se van a gastar 20 millones de pesos para beneficiar 600 mil gente aquí en beneficio. Pues yo he pasado por ahí, no, no, no. ¿No te sientes beneficio? No, realmente no, ¿no? Yo lo veo igual. ¿Te sientes beneficio? Lo veo igual. Alejandro los reyes que también nos acompaña aquí también, ¿alguna pregunta? Lick, usted que ya está en campaña, que está el día a día ahí con la gente conectando con cada uno, ¿ve a reynoso usted en números rojos? En... En todos los ejes. Rojo, 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 morado, en... Todo, 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 todo. La verdad es que Reynosa ya no soporta más, ya no aguanta más. Lo mejor de Reynosa, y lo digo y abiertamente, lo mejor es su gente, su gente que se la van a todos los días a darle con todo, a fregarle, este, por sus familias, este, para hacer un crecimiento a pesar de las condiciones en las cuales los gobernantes tienen atrapadas a la ciudad, ¿verdad? ¿Quieren hacer una obra que beneficie a la gente? A ver, gobernantes, bájense de la luna, bájense de la industria maquiladora todos los días a las 5 de la mañana, 6 y media de la mañana, o en la tarde, cuando la gente, más de 200 mil trabajadores se trasladan todos los días a darle duro por sus familias. ¿Quieren hacer una obra que beneficie a la gente? Pongan agentes de movilidad, agentes de tránsito, un puente peatonal, dirijan el tráfico, porque ahí se pone gacho, ¿eh? O sea, un camión sobre otro, te avientan el camión, casi atropellan trabajadores. O sea, ¿qué quiere decir que las vías alternas ya no son alternas? No, no son alternas. La verdad es que ahí no es mal. Y urge, urge, vivimos en una completa anarquía, urge ponerle orden. La palabra clave para Reynosa es ponerle orden a las cosas. Sí, hablando seriamente, por ejemplo, ¿qué trae Juan Carlos Sertucho para ofrecernos en lo que es, hablando de tus propuestas, en mi opinión como ciudadano, en el tema de la seguridad? Claro. A ver, ¿qué traigo? Me gusta platicar un poquito de dónde vengo también. Pero no, vamos a enfocar en el tema de seguridad. Ok. Vamos a recuperar que la gente se vuelva a sentir tranquila, ¿ok? Estamos en un proyecto de hacer la policía turística municipal para que el norteamericano vuelva a venir el ciudadano, aquel mexicano que se fue y que vuelva a regresar, al mínimo a echarse un cabrito, una michelada ahí al centro de Reynosa, que vaya el doctor, el dentista, el cirujano, poner una policía turística municipal, aunque no esté armada, que tenga el, digamos, el gas, la macana para poder inhibir un asalto, ¿verdad? O prevenirlo y sobre todo que la gente se vuelva a sentir tranquila para caminar en el primer cuadro de la ciudad. Hay que darle vida al primer cuadro de la ciudad, ¿ok? Y hay que recordar que los delitos, porque mucha gente me pregunta, es que las balaceras y yo no sé qué. Lo más fácil para decir, es lo más fácil para mí es decir, se va a acabar todo eso. Así como gente se grababa y se va a acabar, ya no va a existir, punto. Sería una mentira, porque es un tema que es gobierno estatal, gobierno federal. Es algo que si se va a trabajar de la mano para poder combatir ese tipo ya de delincuencia de alto impacto, ¿verdad? Claro. Oye, y sobre todo hablas de una inseguridad porque la ciudadanía la pide a gritos dentro de esas conversaciones que tiene contigo. Pero yo creo que estamos en un top ten que si la seguridad es combatida, yo creo que de ahí empezamos todo, ¿no? Sí. Si la inseguridad es esto, empezamos en los trabajos bien, empezamos otra vez en una estabilidad económica, empezamos muy bien. Y creo que el proyecto que traes es beneficiante para la ciudadanía. La verdad es que sin duda uno de los tres temas más importantes, como tú lo dijiste perfectamente, es la seguridad. El segundo tema que me pide la gente y que les gusta mucho mi propuesta es la reactivación económica. Yo trabajé seis años en la Secretaría de Economía, tengo mucha experiencia del sector económico, fui subdelegado federal de la Secretaría de Economía tres años. Les he platicado sobre los techos únicos, el techo único que queremos hacer, un instituto llamado Instituto Municipal del Emprendedor, donde vamos a dar capacitación, asesoría, financiamiento, apoyos a todo tipo de empresarios, ¿verdad? Desde el comerciante, el dianguista, pequeño, mediano, grande, de pymes aquí de la localidad. Porque, a ver, venimos de un año terrible, terrible en el tema de salud, terrible en el tema económico. No, es un año pandémico que se jaló toda la economía. A ver, ¿y dónde estuvo los estímulos de gobierno? ¿Dónde estuvieron el, oye, pues estamos a hacer un descuento en el pago de los impuestos? ¿Vamos a hacer una prórroga en el pago de esto? ¿Vamos a subsanar? ¿Vamos a entrarle al quite? A ver, a los tianguistas no les dejaron cobrar el piso. A los comerciantes de Reynosa no les dejaron de exigir. El municipio tiene que dejarse a un lado como un ente recaudador y ser un ente facilitador, ¿verdad? Entonces, yo traigo ese proyecto de hacer el Instituto Municipal del Emprendedor, donde vamos a dar asesoría y apoyo a la gente que nomás lo ocupe para poder reactivar la economía aquí en el ámbito local. Oye, fíjate que ya nos están respondiendo, dice Verónica Dávila. Usted es del pueblo, licenciado, dice, primero. Y después dice, licenciado, también, que se castigue con multas a los ruidosos que no dejan descansar y obstruyen cocheras. El 911 no funciona. Creo que estamos olvidados. Oye, sin duda. Bueno, lo mismo. ¿Cómo se llama? Dice Verónica Dávila. Ánimo, Vero. Hoy te dejo mi teléfono ahí para que me contactes porque les platicamos. Pratico algo. Yo estoy haciendo mis propuestas. Yo tengo mis propuestas. Sí, claro. Pero mis propuestas reales, 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 lo saco la gente. Punto. O sea, yo no vengo el día de mañana. Oye, pues a mí se me ocurre que vamos a hacer un tren bala. Vamos a hacer una imposición de obra. Oye, a mí se me ocurre el Museo del Ferrocarril. ¿Por qué no hacemos un Museo del Ferrocarril? No voy a hacer barbaridades. Vamos a escuchar a la gente. La gente necesita otra vez sentirse parte de algo, ¿no? Escuchar sobre todo las propuestas. Efectivamente, vivimos en una anarquía. Vivimos en una ciudad sin orden, sin rumbo. Entonces, hay que ordenar un poquito las cosas, ¿no? Claro. También nos dice que hay de las colonias, otros candidatos han propuesto habilitar policías comunitarias, provisionales. ¿Por qué solo para el turismo? ¿Por qué solo para el turismo? Ah, no, no, no. O sea, esto es un tema. Policías vecinales. Ok. Eso es un tema que traemos nosotros. Inclusive lo trae el candidato a imputado local de Distrito 4, Luis Espino. Oh, muy bien. Hacer, que también está conmigo en movimiento, es hacer policías vecinales. Vecinales, este, entonces, digo, ahí acompañando un poquito el tema, ¿verdad? Hay que darle otra vez a la certeza y la tranquilidad a las familias de Reynos. Oye, y estamos tratando de ver encuestas y todo, informándonos un poco. Oye, que me pregunten más. Sí, 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 claro. Oye, pero hay una cosa. ¿Te importan mucho las encuestas? Fíjate que sí y no. A ver. Porque, mira, hay muchas pagadas, ¿verdad? O sea, totalmente hay muchas inclinadas. Oye, un día me ponen a mí con 11 puntos y al día siguiente resultó que labraron de la oficina de por allá. Dijeron, oye, bájalo, te cago, ponlo en 3 y le chingamos para la gran percepción. Yo no he pagado ninguna encuesta. De una vez les digo eso. Tengo tres encuestas de los medios de comunicación más importantes de Reynosa, que salgo yo en tercero. ¿Ok? Pero mi meta no es quedar en tercero, mi meta es quedar en primero. Claro. Ok, y hay que recordar lo que sucedió en Nuevo León con Samuel García, que arrancó en quinto lugar, y Samuel García al día de hoy va en primero 12 puntos arriba del PRI. Yo arranqué en un cuarto o quinto lugar, me ponía la gente, pues yo no tengo miedo de arrancar en cuarto o quinto, porque sé cuál es la meta, ¿no? Ok. Sé que la meta es complicada, ¿verdad? Pero sé que con una buena estrategia de posicionamiento, de propuestas y llamado al voto, podemos llegar. Dice que cuál será la postura acerca de la migración en la ciudad. Oye, sin dudas, me encanta estas preguntas. Es un tema federal. Es un tema federal. Ya mis diputados federales están tomando cárcel en el asunto. La verdad es que hay que encontrar un espacio, la casa de migración, por ejemplo, y unas oficinas alternas para poder impulsar a los migrantes a regresar a sus lugares de origen, ¿verdad? Pero sin duda, un orden, ¿verdad? O sea, todos los días cruzan desde Estados Unidos a México y lo primero que ven, ven a 400 gente en una plaza, digo, toda mi empatía, todo mi corazón está con ellos. Pero a ver, hay que reorientarlos, redireccionarlos, ponernos en un lugar adecuado, ¿verdad? Claro, claro. Continuando con el tema, Lick, ya hablamos de lo que es el tema de la seguridad, ya hablamos de lo que es el tema de la migración, pero cuéntenos un poquito también acerca, queremos conocer no solamente las propuestas, sino a nuestro candidato. Cuéntenos un poquito sobre usted. De mí, de mí. Tengo 36 años, soy un candidato relativamente joven, con mucha experiencia en el sector público y privado. Trabajé en la Secretaría de Economía 6 años, trabajé en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, también por unos 3 años, perdón, en la Secretaría General de Gobierno como abogado, también un par de años. Trabajé en un despacho de abogados, Quintero y Quintero y Abogados. Vendí seguros en GNP, bueno, sigo en GNP, y acabo de emprender un negocio, Gallo Rental, se llama Gallo Rental, y para que me busquen ahí en Facebook. La verdad es que vamos empezando. Bueno, ¿quién es Juan Carlos Sertucho? Pues la verdad es una persona aquí de Reynosa, de toda la vida. Mi señora también es de aquí, Susana Mariel García Sainz, que también es su familia aquí de la Colonia Centro, y aquí viene la Colonia Altamira, yo en la Colonia Rodríguez. Y bueno, pues, ¿qué queremos para Reynosa? Queremos que las cosas se hagan bien. Nada más tan sencillo como eso, pero... Entonces, Juan Carlos Sertucho es como cualquier otra persona, ¿verdad? Porque hoy en día está la etiqueta de que el candidato, o el funcionario, o el alcalde, o el diputado, la gente lo ve como figuras de otro mundo, inalcanzables, los ven en sus blindadas, con tres, cuatro camionetas atrás, y los ven caminando como en el aire. Claro, y es un énfasis que se hace, ¿por qué? Porque muchas veces queremos la cercanía con los candidatos, y no las tenemos. No las tenemos porque desde entrada hay una barrera. Desde que el candidato en una camioneta blindada, con tres, cuatro camionetas atrás siguiéndolo, y te quieren acercar a ese lugar, a cachondearlo, a platicar un ratito, a que te escuchen, o no se puede, porque hay una barrera. Entonces, de entrada, yo les platico. Yo en todos mis recorridos, todos mis recorridos, llego en Pecera, aprovecho el transporte, aprovecho ese espacio que hay para escuchar a la gente, platicar con ellos. Esa es mi manera de ser política. Es completamente diferente a los, digamos, a Paña Moreno, que son los partidos con el recurso económico. Y sobre todo, dices tú, dentro de que conoces a esta ciudadanía, porque te vas desde el transporte público, caminas por esas calles que a lo mejor ni calles se pueden decir. Cráteres, les digo yo. Sí, sí. Entonces, adolece lo primero que ves, la gente te pide, te comenta, te dice, te invita a una reflexión, sabiendo que la reflexión es tan lógica que lo que falta son calles, pavimentación y todo eso. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Pues, digo, se va a escuchar muy mal cráteres. Vivimos en unos cráteres, haz de cuenta que tenemos, haz de cuenta que vivimos en la luna. Haz de cuenta que la luna no nos pide nada. La luna no nos pide nada. Oye, pero realmente los que viven en la luna son los gobernantes. O sea, esa es la realidad. O sea, tenemos calles también, a ver, la calle de mi abuelito, José Certuchibarra, y al lado del Seguro Social, pues la han repavimentado y carpeteado, pues se han perdido unas 20, 30 veces en el 5 años. ¿Por qué no hay obras de calidad? O sea, ese es mi cuestionamiento, ¿no? Y además, el clásico comentario, y de hecho estamos haciendo un levantamiento de toda esta información, no estamos haciendo actas, de que llegamos a la colonia tal de Lupe, y Lupe dice, ¿sabes qué? Pues ya fuimos al municipio, y según municipio esta calle ya está pavimentada. Esta calle ya está pavimentada, va a ellos. Y obviamente, no, es que la lana se la clavaron. Lo peor que hay un documento que dice que sí. Sí, sí, sí. Entonces estamos haciendo un levantamiento de actas, lo vamos a llevar todo ante notario público, y en su momento vamos a presentar la denuncia. Ok. Entonces, a ver, a la gente ya no se le engañe con ese tipo de cosas, ¿no? Hay que fomentar la transparencia de un municipio completamente transparente, completamente abierto, a que la ciudadanía vuelva otra vez a creer, ¿no? Dentro de esa transparencia, ¿cómo la vas a dosificar o cómo la vas a magnificar? Si llegara el 6 de junio y se te diera a ti, le dijera, señor Sertuche, usted ganó. Fíjate. ¿Cómo comienza esta transparencia? La transparencia, pues a través de un instituto. Digo, ya existe actualmente bajo la dirección de... Ah, caray, a ver, este... Sí existe, pero realmente no está muy transparente. Transparente, claro que digamos. Hay que transparentar todo, todos los gastos de cada una de las dependencias, así como las nóminas, así como todo el dinero que entra, todo el dinero que sale, de municipio, de Comapa, del DIF, de cada uno del sector gobierno, ¿no? Hay que tener un gobierno transparente, un gobierno cercano, un gobierno donde la gente pueda pedir una información y se le pueda dar de manera rápida, ¿no? Yo soy un amante de la mejora regulatoria. La mejora regulatoria es... Eso nos ayuda a diagnosticar los trámites y servicios que ofrece un municipio, ¿no? Para poder simplificarlos. Si al día de hoy el municipio cuenta con 100 trámites por decir un número, hacer una valoración de qué trámites son válidos, no son válidos, cuáles... Este, pudiéramos hacer una reducción para el beneficio de la gente y obviamente fomentar la ventanilla única, ¿no? Porque tú quieres ir al municipio a tramitar un X permiso y te mandan obras públicas, obras públicas te regresan a Catastro, de Catastro te regresan a... te mandan a Comapa y andas ahí... O sea, es como un rally. Andas como un rally. A ver, empiésale acá. Sí. Ahí te va. Arráncate. Arráncate. Arráncate, Samuel. Así sale la canción de Samuel. Sí, sí, sí. Empiezan a correr por todos lados. ¿Qué terminaste? No, pues que el de allá me dijo que acá... A ver, una ventanilla única. Una ventanilla única donde se reaccionan los trámites y se le dé un debido seguimiento. Ok. Fíjate que nos están preguntando un tal vez sobre el tema cultural. Fíjate. El día de hoy el municipio tiene el tema del IRCA. El IRCA. Donde prácticamente lo que hace son cursos, pero realmente no hay nada de alto impacto. O sea, ¿qué hay que fomentar? Hay que fomentar el teatro, hay que fomentar el cine, ¿por qué no? La pinta de murales. Obviamente, todo el tema de artístico, un concurso de oratoria. Hay que tener un museo de Reynosa. A ver, ¿unido el museo de Reynosa ustedes? No. Ahí está. Tenemos dos que no han ido. Te pregúntale. ¿Ya fue usted que nos llama? Sí. Pone Ricoché. Artelince. Artelince. Ricoché. A ver, Ricoché. Yo quiero tener un museo chingón. Un museo que sienta que tenga cosas de Reynosa, que tenga de la historia, de la primera maquiladora que se instaló en 1900, 1969, que era esta de Brasieres, cuando estuvo los petróleos, que cuenta que Pemex es la cuna por la cual Reynosa hubo derrama económica, junto con la industria maquiladora, los broncos de Reynosa. O sea, que tenga información realmente, que tenga un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces... ¿Eres veibolero? Soy veibolero. Mi huerco está en la Treviño Kelly. Ok. Tiene... Y te lo pregunto porque voy ahora al plan familiar. Ah, bueno. Ok. Eres veibolero, entonces. ¿Quieres que regresen los broncos? Sí. De hecho, mis propuestas es una de ellas. Lo leí, lo leí, y eso es de lo que quiero que me hables. ¿Por qué quieres que regresen los broncos? Porque, mira, es un tema de familiar, eso es un tema de sentido de pertenencia, un tema que la gente se vuelve a identificar, que la gente diga con orgullo, soy de Reynosa, que Reynosa es el tal equipo. Digo, los broncos no, porque broncos son un tema muy manoseado y por los políticos en su momento que agarraron a... Bueno, X. Y aparte el nombre, que ni era el nombre, etc. Pero el tema es tener algo por la cual la gente... Sí, identifica. Vuelva a ir, asistir. Yo recuerdo que yo iba con mi familia, pues cada dos veces por semana, pasarla con mis amigos después, o sea, la verdad era una actividad muy, muy, muy bonita, que se disfrutaba mucho, sobre todo en familia, ¿no? Entonces, hay que... No estoy descubriendo el hilo negro, es algo que ya hubo aquí en Reynosa, existe la plaza, existe el estadio, solamente hay que ver la manera de traer el equipo. Y un estadio que realmente es la cultura aparte también de aquí, de Reynosa. Sí, claro, claro. Inclusive tenemos un museo, un museo del béisbol. Sí, sí, claro. Entonces, todo eso que ya hay, hay que darle vida. O sea, eso es lo que estamos... Y dentro de todo esto, obviamente, estamos hablando del deporte, el deporte aquí en Reynosa. También me imagino que es un punto muy importante para ti. No, no, claro, sin duda. Hay que, en el tema del deporte, por ejemplo, en el tema de asociaciones civiles, o sea, la Treviño Kelly, por decir un ejemplo, ellos sabemos que es algo privado. Claro. ¿Qué puede hacer el municipio para ayudarlos? Pues, con ayudar, ayudan. Oye, Treviño Kelly, te quiero ayudar con el umbral, te quiero ayudar con el mantenimiento de los alrededores del estético. Oye, te quiero ayudar con la pavimentación para poder llegar a accesos a tus instalaciones. O sea, que el gobierno sea un facilitador, que ayude al fomento y la actividad del deporte, que le dé la seguridad a la gente de llevar a entrenar a su niño. O sea, a ver, la semana pasada, a la mamá, a un compañero de mi hijo, le quitaron la camioneta. No hay nombrado, no hay seguridad. Entonces, es algo que sucedió. Yo estando ahí con mi huerco, digo, ay, la señora, pues, me acaban de quitar el carro. Entonces, es la manera que el municipio necesita empezar a ayudar, ¿verdad? Crear parques de barrios, revisar qué parques de barrios ya existen. Por ejemplo, ayer nos encontramos uno muy bonito en la Jarachina. Bueno, fomentar a la ciudadanía que lo cuide, el municipio también. O sea, ayudar a mantener los parques que ya tenemos de buena calidad y los que no están de buena calidad, rehabilitarlos. O sea, no eres el que va a poner un puente, le vas a poner arcos. Vas a poner realmente la necesidad que tiene la ciudad. Es correcto. O sea, no voy a llegar, digo, respeto a los que pueden decir ahorita, mira, lo más fácil, voy a traer a América a jugar aquí. La verdad es que voy a comprar a las Águilas de América que se van a venir a jugar aquí. ¿Para qué prometo? Barbaridades. Sí, claro. O sea, luego voy a traer al grupo intocable y duelo a tocar todos los días aquí a Reynosa y todos los sábados ahí en la plaza y decir, papá, no, no, no. O sea, si quiero llamar la atención, hago eso. Pero yo prefiero darles, este, realmente, solucionar los problemas reales de Reynosa. Así es. Sí, claro, como usted lo dice. También, un tema muy fundamental que pasa en Reynosa con los animales de la calle, ¿qué haría usted con esa? Bueno, no problemática lo es, porque no lo es, pero ¿qué haría con eso que está pasando en Reynosa? Esa propuesta te la voy a dar el día de mañana porque es preciso, no, pasado mañana, porque tengo entendido que mañana tengo una reunión con ellos, a ver cómo podemos ayudar, ¿verdad? ¿Cómo ayudar sobre todo a las asociaciones? Yo te digo porque nos ha tocado ver, por ejemplo, en Friama, en muchas asociaciones de animales, está muy fuerte el asunto y es importante que nuestros candidatos no, se sientan a poder, mira, yo te platico, yo adopté un perro que se llama Jesse, entonces, por ese lado tengo un perrito que se llama Lola, soy amante de los animales, entonces, es encontrarles ahí el espacio, apoyar a las asociaciones que ya existen para que, bueno, se pueda dar un debido cuidado a la cultura animal. Vas a llegar a un triunfo. 6 de junio, primero de Dios. Ahí, estamos seguros. Lo único seguro es la muerte. Exactamente, y te lo pregunto directo porque a lo mejor hablan de una seguridad absoluta. Ok. Tú llegando a este éxito, si es que se da, si te lo dan la oportunidad a los ciudadanos, ¿qué limpiarías en Reynosa? ¿Qué limpiarías en términos, le estoy hablando entrecomillado, ¿qué quitarías? ¿Qué empezaríamos a hacer? Y digo empezaríamos porque somos parte de esa ciudadanía que tú vas a encabezar. ¿Qué empezaríamos por hacer? Sí. O sea, si la raza quiere carnita, van a creer que digo, voy a llegar de volar con el cuchillo a cortar la cabeza a los que ya estuvieron. A ver, yo voy a llegar y me voy a poner a jalar. Nada más. Sí, porque muchos, y quiero analizar el punto, muchos es, dicen, no, quita esto, quita aquello, corre en los cielos. Esa es la situación de quitar así cosas. Mira, aquí lo padre es que no hay compromisos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Si normalmente el municipio tiene 3 mil gentes en la nómina, no voy a llegar yo a decir, es que hay que poner 3 mil 500 porque estas gentes me apoyaron y son compromisos de fulanito, de manganito, me dieron lana y la freganta. Claro, eso es a lo que voy. Sí, entonces, vamos a llegar, vamos a ser un gobierno ciudadano, un gobierno austero, vamos a decir adiós a los privilegios, o sea, no va a haber el gasto innecesario, no vamos a tener una nómina inflada, solamente queremos ser un gobierno eficiente. Eso es lo que queremos, eso es lo que primero me comprometo, ¿verdad? que ya se le va a olvidar de que el alcalde va a nadar en una suburban con dos camionetas atrás siguiéndolo, o funcionarios públicos de cierto nivel también gozar ciertos privilegios, hay que ver el tema de la nómina, sabemos los sueldos que más o menos perciben, bajar el tema de la nómina sobre todo de los regidores, entre otras cosas, y estamos viendo la posibilidad de eliminar alguna secretaría. Y sobre todo eso vienen los cambios que Movimiento Ciudadano se puede dar y se puede dar como un facilitador también para la ciudadanía. La ciudadanía lo que espera es que realmente quien encabece todo esto el 6 de junio nos diga ahora sí, todo lo que les dije lo vamos a hacer con ustedes. Sí, claro, o sea, a ver, yo voy a llegar, a ver, Hicimos un levantamiento, hicimos un trabajo, hicimos un diagnóstico, esto es Reynosa, a ver, Reynosa, digo, y se escucha como burla, haz de cuenta que se armó como el señor que era de papa. ¿Se han visto eso de agregar la papa y, oye, pues, un fraccionamiento le ponen acá y lo arman aquí, le ponen un vestido y luego le quitan, le ponen un ojo acá, otro ojo allá. Vamos a ordenar lo que ya tenemos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. A ver, tenemos una colonia de San Valentín que no tiene agua, pero autorizaron un fraccionamiento de 300, 400 casas por allá. Entonces, a ver, no hay, tenemos las arecas que sufren en tema de pavimentación que prácticamente vienen entre cráteres. Tenemos el caso que platicamos ahorita de la industria maquiladora que no cuentan con un espacio digno para poder trasladarse peatonalmente. Luego tenemos el caso de recuperar la seguridad de los reinosenses en primer cuadro de la ciudad. Tenemos un listado un diagnóstico real de cada una de las necesidades reales de Reynosa para poder combatirlas. Bueno, y aparte yo estoy comprometido con la reactivación económica en el ámbito local a través de la creación de un instituto, a través de un apoyo y sobre todo a través de una veda. ¿Qué quiero decir con una veda? Que no vamos a molestar al comerciante aquí de Reynosa de un plazo de hasta 18 meses para que vuelva a través de fluir dinero aquí en la localidad. Ok. O sea, que el clásico tú pones Bunk Radio lo primero que haces tú pones aquí afuera Bunk Radio así bien para dar un letrero. A ver, te va a caer espectáculos en corte a cobrarte un multón. No, nada te lo digo. Y peligro si se pone protección y vigilancia y de repente también va a entrar hoy que no tiene salida de emergencia y otro multón. Entonces va a haber una veda. En el ámbito municipal vamos a hacer una veda con todos los reinosenses. A ver, no nos vamos a molestar y queremos que el dinero vuelva a fluir en las arcas de Reynosa. Totalmente. En este año pandémico realmente la economía sí fue algo muy pues que se nos fue de las manos. Pero no quiero terminar esa entrevista porque lo que sí necesito saber es en el ámbito de la educación. Muy importante aquí en Reynosa. ¿Cuál es tu propuesta para el ámbito de la educación? Hay que recordar que la educación es un tema estatal y federal. O sea, yo inventarte y decir todavía vamos a dar clases de francés e inglés a los niños de primaria pues quería echarte una mentira ¿qué sí podemos hacer? Podemos apoyarlos con el tema del alumbrado hacia alrededor. Podemos apoyarlos con pavimentación alrededor del... Dentro de esa infraestructura. Hasta alrededor de las escuelas. darles una infraestructura digna sobre todo alrededor buen alumbrado para un poquito de seguridad. O sea, eso es lo que puedo prometer dentro del ámbito de educación. Que los niños se puedan trasladar y llegar a sus escuelas de manera digna. Sí, sobre todo el transporte. El transporte. Claro, paradores, paradores uruguay. O sea, tener paradores lo del transporte. También me dicen ¿por qué no baja las tarifas? Dije, no me compete. O sea, que la tarifa sea nueve pesos es un tema del gobierno del Estado. Es mucho, es poco. No me compete. Claro. Pero, ¿qué podemos hacer ahí? A ver, redireccionar, delimitar, que el cierto carril sea solamente para el transporte. Oye, pues ahí estamos en Bolívar Hidalgo. Desde el carril de la izquierda venía un transporte y en medio venía un carro normal de la derecha a otro transporte y el de la izquierda se metió hasta la derecha y se le atravesó a todos para poder agarrar a un cliente. A ver, cierto carril, vamos a hacer rutas, delimitar, oye, ese carril va a ser para transporte, vamos obviamente a darle buena calidad desde el traslado. Paradores que se respeten porque se paran donde caigan. Si está el... A media cuadra ahí se para. Ahí se para. Y si está el carril de la izquierda se frena para meterse a la derecha. sí, te creo. Ok, entonces, a ver, nomás es darle un ordenamiento. Sí. Juan Carlos Tartuche, tu comentario para la ciudadanía que nos ve por esa transmisión del Bunker Radio. Más preguntas, ¿no hay más preguntas? Más preguntas, claro que hay, claro que hay el tema de la sequía, también nos dicen que usted siempre es un licenciado muy accesible. Ah, gracias, ¿quieres? Sí, 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 de Verónica Dávila precisamente. Sí, pero tus palabras para la ciudadanía, por favor. Que salgan a votar el 6 de junio, que si queremos realmente un cambio, que si queremos que las cosas en Reynosa mejoren y queremos quitar a los partidos políticos tradicionales o a la vieja política de Reynosa, que el 6 de junio salgan a votar. Ya es momento de que los ciudadanos sean tomados en cuenta. Ya es momento de hacer un cambio horadero y ya es momento de pintar a Reynosa de naranja. Juan Carlos Artuche, candidato a la alcaldía de Reynosa, te agradezco mucho esta entrevista. gracias a ustedes. Te agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes, bunquerianos y bunquerianas que nos acompañaron en esta transmisión, transmitiendo desde Reynosa, Tamaulipas, hasta donde tú te encuentres. Recuerda que mi nombre, mi nombre es William Sargomedo y si regreso es que Dios está conmigo, si no, es que estoy con él. Muy buenas tardes. Está bueno eso. conmigo. ¡Gracias!